...Aveleno Díaz. Don José Pérez García. Número uno, don José Pérez García. ¡Gracias! A todos los graduados, pero también a sus familias y a sus amigos que nos acompañan hoy aquí físicamente, o nos siguen también a través de la transmisión en Internet. Es un placer para mí poderos dirigir estas palabras iniciales en el acto de graduación de la clase del 2008 de Lirie. Gracias. 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 Gracias.